En el color y el tamaño de pastel, mirando cerca debo contestar si no lo miras con día que será, será sé que en su fondo vive un rato y no lo has visto, mira a veces algo para pasear En el color y el tamaño de pastel, mirando cerca debo contestar si no lo miras con día que será, será sé que en su fondo vive un rato y no lo has visto, mira a veces algo para pasear ¡Suscríbete al canal!